En ese sentido, nosotros tenemos que decir que se hizo un profundo estudio de todas las normas jurídicas que existen en el país, incluso las que han estado en elaboración y que tienen vínculo con la transparencia y el acceso a la información pública. Son más de 11 que tienen un vínculo directo, otras muchas los tienen también, pero yo solo quiero destacar el trabajo que hicimos en conjunto con el grupo de trabajo temporal que elaboró la ley de comunicación social, que tiene una coherencia total con esta que nosotros estamos proponiendo y que por supuesto los vínculos son muchos, pero también el procedimiento administrativo que hoy se va a hablar de ella aquí, pues existen algunas de las cuestiones a las cuales nosotros referimos que tenemos que ir a esta propuesta o a esta norma jurídica que se está proponiendo. El proceso administrativo, todas las normas jurídicas de protección de datos personales, pero también está la de información clasificada y limitada, o sea, que realmente se hizo un estudio para que haya una coherencia entre lo que estamos proponiendo y lo que hoy ya existe y está regulado. Se hizo un estudio de derecho comparado muy amplio y hay una tabla que siempre me gusta presentar donde un poco que vamos mirando cada una de, digamos, los ítems que aparecen en las normas jurídicas de otros países y los que tenemos también entonces nosotros representados en la propuesta que estamos trayendo a la Asamblea Nacional. Por ejemplo, todos los países tienen regulados los sujetos obligados, tienen regulado el derecho de acceso a la información, las excepciones de acceso a la información que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿podríamos tener un 100% de transparencia? Todos los países tienen excepciones al acceso a la información porque todos los países protegen de manera general la seguridad nacional y realmente también tuvimos en cuenta el modelo de ley que propone la UNESCO, o sea, que partiendo de que esto es una norma jurídica totalmente nueva, tuvimos que buscar como referencia las que existen en el mundo, aunque hoy tenemos una propuesta que es cubana y adecuada a nuestro contexto. Esa que están viendo en pantalla, en la tabla, son en azul los países que tienen esos elementos. Esos elementos, esos elementos, ahí se representa perfectamente, hemos puesto algunos ejemplos, existen otras normas jurídicas, más de 100 normas jurídicas se estudiaron para poder llegar a esta propuesta de norma. Ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales que aparecen en nuestra en nuestro proyecto de ley a partir de la estructura que bien se puede ver en pantalla en esta información que hemos preparado? Bueno, el ámbito de aplicación, los principios de ordenación, el Sistema Nacional de Transparencia, y sobre eso yo quisiera referirme fundamentalmente a algunos elementos. Primero, hemos definido qué es la información pública porque a los efectos de esta ley era imprescindible poder considerar aquella información que se generan o custodian los sujetos obligados en el ejercicio de sus funciones públicas. Y ese es un concepto que para nosotros es sumamente importante, lo hemos discutido mucho con los profesionales de la comunicación, pero también incluimos en el concepto de información pública pública, aquellas que generan o custodian, personas naturales o jurídicas que reciben financiamiento u otros fondos públicos. Y eso nos parece también que es importante. Y esta información puede ir en cualquier tipo de formato. Muchas veces las personas relacionan los documentos con los que están impresos en una hoja de papel, pero los documentos pueden estar en cualquier formato. Ahí ponemos algunos ejemplos, pueden ser bases de datos, y hoy los formatos digitales adquieren una importancia alta, sobre todo cuando estamos hablando de un proceso de informatización de la sociedad, de la agenda digital, etc. También los audiovisuales, los audio, los soportes magnéticos, en cualquier tipo de formato. Aquí se definen también los sujetos obligados a todos aquellos que reciben fondos públicos desde las organizaciones superiores del Estado, como puede ser la Fiscalía, como General de la República, como puede ser la Contraloría General, la propia Asamblea Nacional del Poder Popular, quienes ejercen las rectorías sobre sus propios sistemas de transparencia, acceso a la información pública, y al ejercer las rectorías sobre sus propios procesos o procedimientos de transparencia y acceso a la información pública, tendrán que rendir cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Porque mucho, la población y muchos criterios están relacionados con cómo estos órganos ejercen su propia rectoría y cómo rinden cuenta de ello, cómo se garantiza que se cumpla lo que está establecido en la ley, pues la Asamblea Nacional será ante ella quien tendrán que rendir cuenta. Por otra parte, tenemos los organismos de la Administración Central del Estado y todo aquel que de alguna manera reciba fondos públicos.